La fiesta de la Fórmula 1 regresa a México de la mano del piloto escudería Telmex Telcel Claro, Sergio Checo Pérez, con el equipo de Red Bull Racing, quien tendrá diversas actividades previas al Gran Premio de México, las cuales se podrán seguir a través de la multiplataforma de Claro Sport y de Marca Claro. El 2 y 3 de noviembre, las actividades del piloto mexicano incluyen una conferencia de prensa junto con escudería Telmex Telcel Claro y el Red Bull Showroom, en el emblemático paseo de la reforma en la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir minuto a minuto ambas actividades a través del canal de Claro Sport, en los sistemas de televisión de paga de 17 países de América Latina, así como en el canal de Marca Claro en YouTube y en su portal marcaclaro.com. Claro Sport y Marca Claro se unen a la mayor fiesta del automovilismo deportivo y la comparten con toda la audiencia de América Latina. Para poder obtener información de Claro Sport, visite arroba marcaclaro en Twitter o en Instagram, incluso en Facebook marcaclaro, así como el sitio web marcaclaro.com. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.